y vamos a ver ahora el análisis de unidades mixtas bueno nosotros ya sabemos lo que es el análisis unitario o análisis de unidades y con el análisis de unidades o análisis dimensional también lo primero que nosotros vemos es que las dimensiones de una ecuación sean correctas que significa esto que por ejemplo después de hacer algunos por ejemplo si yo tengo metros sobre segundo multiplicado por segundo eso me va a dar metros verdad entonces eso es que sea dimensionalmente correcta que digamos yo metros sobre segundo es longitud sobre tiempo multiplicado por tiempo entonces me tiene que dar longitud yo puedo simplificar y me da que longitud es igual a longitud cuando hablamos de un análisis dimensional estamos hablando de las dimensiones longitud masa tiempo etcétera bueno tiene que ser dimensionalmente correcta pero no es suficiente tiene que ser tienen que pertenecer todas las unidades también al mismo sistema al mismo sistema de unidades al mismo sistema de unidades es decir no puedo yo mezclar unidades del sistema internacional con unidades del sistema métrico aparte también las unidades tienen que ser las mismas unidades justamente mismas unidades vamos a ver a qué se refiere todo esto miren vamos a hacer un ejemplo un ejemplo bastante sencillo y quiero comprar una alfombra quiero comprar un tapete y eso se mide en área verdad se mide entonces lado por lado ahí está imagínense que esto de acá va a medir cuatro metros y este otro lado va a medir tres yardas primero ambas son medidas de longitud si yo hago el análisis dimensional de esto entonces yo sé primero yo sé que el área es igual a base por altura verdad puedo escribirlo así con una a la altura con h entonces el área es igual a base por altura el área se mide en unidades de longitud al cuadrado la base se mide en unidades de longitud ahí está los metros son longitud multiplicado por h h es la altura que está medido en yardas que también es longitud y como ustedes pueden ver es dimensionalmente correcta las dimensiones son las mismas longitud al cuadrado longitud al cuadrado muy bien dimensionalmente correcta pero aquí hay algo algo un poco interesante que nos dice vamos a ver entonces sabemos que base área es igual a base por altura ahora el área en el sistema internacional por ejemplo nosotros lo medimos en metros al cuadrado lo vamos a hacer así vamos a sacar de esta forma entonces vamos a ver qué unidades tendría el área si yo mantengo estas unidades de acá la base son cuatro metros entonces yo solamente voy a tomar lo las unidades metros por la altura que son yardas vamos a poner cuatro metros por tres yardas entonces cuánto me daría esta área multiplico lado por lado cuatro por tres doce hasta ahí no hay ningún problema pero aquí está el problema ahora tengo que multiplicar unidades metro por yarda me va a dar metro yarda entonces como tú puedes ver esta es una unidad demasiado rara una unidad que tú no vas a usar muy a menudo si tú le dices al vendedor que te venda 12 metros yardas de alfombra entonces no te va a entender si tú le dices 12 metros cuadrados ahí sí nos podemos entender no ve entonces como ustedes pueden ver en este ejemplo en este mal ejemplo hemos mezclado sistemas de unidades hemos utilizado el sistema inglés mezclado con el sistema métrico nosotros no podemos hacer esto tiene que ser el mismo sistema de unidades para toda la ecuación ahora no es lo único que tenemos que ver también tienen que ser las mismas unidades y eso lo vamos a ver con otro pequeño ejemplo acá vamos a hacer otro pequeño ejemplo imagínense que yo tengo esta ecuación velocidad igual a velocidad sub 0 a esto se le llama velocidad inicial es simplemente una variable más no te preocupes tal vez no la conoces todavía no hay ningún problema porque de momento no necesitas saber cómo se usa esta ecuación lo único que vamos a hacer es analizar sus dimensiones ahora vamos a ver b y b sub 0 igual que en el anterior video son velocidades las vamos a medir en metros por segundo la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado pero x que es una distancia es una longitud la vamos a medir en centímetros y pues vamos a ver qué es lo que tenemos entonces vamos a ver qué es lo que tenemos entonces vamos a ver qué es la velocidad es la velocidad es metros sobre segundo ahí está esa es su dimensión ¿verdad? bueno sus unidades perdón porque su dimensión sería longitud sobre tiempo esto es la dimensión y estas son las unidades correspondientes a esa dimensión muy bien entonces las unidades son metros sobre segundo pero todo está elevado al cuadrado entonces yo voy a decir que todo está elevado al cuadrado acá también velocidad sub 0 también es una velocidad está medido en metros sobre segundo pero al igual que en el caso anterior está elevado al cuadrado seguimos aquí hay un 2 ojo el 2 como ya lo hemos dicho es simplemente un valor numérico una constante 2 siempre va a ser 2 es una unidad adimensional y nosotros ya no la tomamos en cuenta en el análisis dimensional porque justamente es adimensional no tiene dimensiones entonces si digamos tú dices 2 por metro o sea 2 por longitud simplemente va a multiplicar los metros y va a seguir siendo metros 2 por 5 kilogramos van a ser 10 kilogramos no modifica sigue siendo kilogramos ¿verdad? entonces el 2 no lo tomo en cuenta la aceleración está ahí sería metro sobre segundo al cuadrado metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por x que en este caso x está en centímetros ya ves donde está el error ¿verdad? yo sé que sí ahí está vas a verlo este cuadrado se distribuye es distributivo al respecto a la división entonces esto va a ser metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado y aquí lo mismo metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado más y ahora aquí se multiplican los dos de arriba metro por centímetro sobre segundo al cuadrado ahora analizaremos primero las dimensiones de todo esto las dimensiones de esto de acá son longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado ¿verdad? longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado aquí también longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado y aquí longitud ¿centímetro es longitud? sí, también es una medida de longitud longitud por longitud longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado ¿Dimensionalmente esto es correcto? Entonces, ¿dimensionalmente esto es correcto? Sí, sí, porque las dos unidades se pueden sumar y sigue siendo la misma unidad. Ya lo hemos visto también en el anterior video. Entonces, ¿dimensionalmente esto es correcto? Pero, aparte de ser dimensionalmente correcto, que ya cumple esa primera condición, ¿verdad? Después, ¿cumple la condición de que tiene que estar todo en el mismo sistema de unidades? Pues sí, porque los metros y los centímetros y los segundos son todos parte del sistema métrico, ¿verdad? Del sistema internacional. Entonces, sí, tienen el mismo sistema de unidades, pero ¿usan las mismas unidades? Pues la respuesta en este caso es no, porque si usamos, si vemos las unidades, nos quedamos en esta parte de acá. Nos quedamos en esto de acá. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo sumar metro cuadrado con metro por centímetro. Aunque dimensionalmente sea correcto, yo no puedo hacer eso. Antes de hacer esa suma, yo tengo que convertir todo a las mismas unidades. Es decir, estos centímetros se tienen que convertir a metros o si no todo a centímetros. El caso es que todo tiene que estar en las mismas unidades. Esto es muy importante. Un problema muy común en física, yo lo he visto a lo largo de algunos años, es que tienes unos, tienes los datos y te olvidas hacer las transformaciones. Mezclas metros con centímetros, te da un cierto resultado y obviamente va a estar mal. Entonces, esto es lo que sería. Ah, y no hemos dicho que son las unidades mixtas. Pues esto exactamente que tenemos aquí es una unidad mixta. Esto que tenemos, la metroyarda, la yarda metro, es una unidad mixta. Está mezclando sistemas de unidades o si no, está mezclando unidades dentro de un mismo sistema. En este caso es una unidad mixta que está mezclando unidades de dos sistemas diferentes. Y en este caso de acá también es una unidad mixta porque está mezclando dos unidades diferentes de un mismo sistema. Entonces, el análisis de unidades, que es lo que estamos haciendo en todo esto, me permite encontrar justamente este tipo de detalles, este tipo de errores. Bueno, esto va a quedar más claro con la práctica porque ya vamos a ver cómo se transforman las unidades. Eso es un poquito más adelante y eso sería. Espero que se esté entendiendo. Espero que les esté gustando y nos vemos en el siguiente video.